Vamos a seguir hablando acerca de la ayuda a las familias damnificadas que el pasado martes perdieron sus viviendas, perdieron sus documentos, perdieron los niños su material escolar, perdieron prácticamente de repente algunos el ahorro de toda su vida, se desplomó. Era una de esas 68 viviendas que se desplomaron después de una lluvia de aproximadamente 30 minutos. ¿Cuál es el apoyo que han recibido estas familias damnificadas? ¿Cómo evaluamos la reacción de las principales instituciones? Estamos junto a la defensora del pueblo, Nadia Cruz, que nos acompaña esta mañana. Defensora, buenos días. Buen día, muchas gracias. Evidentemente este tipo de hechos tan lamentables han acudido a la solidaridad, han llamado a la solidaridad de la población, por una parte, que creemos que una vez más el pueblo paseño se ha manifestado de una forma óptima al respecto. Ha sido muy solidario, muy humano, muy empático con la crisis que le tocó vivir a este grupo de personas. Y también, por otro lado, la respuesta desde las entidades del Estado Central, como son todo lo que es la parte de identificación, la parte de servicios como el del Ministerio de Educación para la reposición de títulos, la dotación de material escolar, que más allá de ser acciones humanitarias, son parte de las competencias propias de estas entidades centrales y creemos que han realizado de forma excepcional algunos parámetros que van en beneficio para el restablecimiento de a poco de los derechos específicos, como a tener documentación y el acceso a algunos servicios que a partir de eso se van a dar, que nos parecen importantes. Y definitivamente, y esto hay que destacar, la respuesta desde la entidad central que ha sido Presidencia y el Ministerio de Vivienda para poder dotar nuevamente de un techo a estas familias. Nos parece la acción más importante y lo que creo que hay que resaltar ha sido la oportunidad y la eficacia en esa respuesta. Nosotros estábamos participando, participamos todavía de las reuniones interinstitucionales, con Alcaldía y Defensa Civil y otras organizaciones y habíamos expuesto en las reuniones que nos parecía lamentable que no se dé información a la población, para empezar, información precisa, información responsable, información que ayude a la toma de definiciones por parte de la población misma y que se generaba una especie de zozobra. Perdón, sobre este punto, Defensor, ayer estuvimos en directo cuando el Presidente de Estado fue hasta la Cancha Fígaro, el campamento que se habilitó para las familias damnificadas, y escuchábamos entre las personas, entre los reclamos, la angustia por parte de los familiares de las cuatro personas desaparecidas que le decían Presidente, nos han informado que van a dejar, que van a parar con los trabajos de búsqueda y rescate, funcionarios de la Alcaldía habrían manifestado eso. ¿Por qué pasa ese tipo de situaciones cuando la realidad es que hay 170 efectivos que siguen trabajando en lo que son las labores de búsqueda y rescate? Sí, me refiero justamente a ese punto y a los otros. Mire, nosotros hemos visto que ha habido un poco, bastante desorganización por parte del municipio, nosotros entendemos que es como la respuesta a la crisis en la que se está viviendo. Lo malo en este caso es cuando esta mala información, esta desorganización afecta los derechos de la ciudadanía, un derecho importante que hay que tomar en cuenta que nosotros hemos señalado que se estaría vulnerando es el derecho a la información o el acceso a la información. Y el derecho a la información, como decía, le da la obligación al funcionario público de dotar de información cierta, de información precisa, de información responsable. Ahora, cuando estamos ante ese tipo de crisis, esa información es mucho más valiosa para la población. Convengamos que no es el primer deslizamiento, es decir, si en algo están capacitados, creo yo, la gente en la ciudad de La Paz, es atender estas situaciones de crisis. Tendrían que, y habría que revisar el perfil técnico de la gente que está trabajando en estas áreas de riesgo principalmente, considerando principalmente que no es el primero, de que La Paz en sí misma es una zona de riesgo, y hay que evidenciar. Mire, nosotros el martes pasado ya aperturamos una investigación por las denuncias que íbamos recabando en el momento que hicimos el primer ingreso. El primer derecho fundamental que yo creo que ha sido vulnerado es el derecho a la información por parte de la población antes de que ocurra el deslizamiento, durante el suceso del deslizamiento y posterior a este evento. Otro derecho que creemos que la gente ha reclamado bastante, con bastante ahínco, ha sido el de exigir responsabilidad por la función pública. No olvidemos que, reitero, al ser La Paz una ciudad de riesgo, ese tipo de hechos, la pérdida de vidas humanas, tiene que ser minimizado. O sea, la topología de La Paz, la constitución del departamento obliga a los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, directores, jefes, etc., a cierta especialización. Y esa especialización va a tener como resultado la mínima afectación. Yo entiendo, está bien, La Paz, cualquier construcción en La Paz siempre va a ser pasible de un hecho como el que ha sucedido. Pero es saber ese hecho, es la obligación para que el funcionario público se especialice y aminore los riesgos. Ese es el derecho de la población. Porque, ver, ahora ocurrió en Llojeta, todos nos conmovemos, todos estamos muy condolidos con esta población. Pero mañana, ¿qué otra zona de riesgo? ¿Qué previsiones estamos teniendo? Yo quisiera conocer el plan de riesgo de la alcaldía de acuerdo a lo que ellos van planificando. Eso creo que es importante. Más allá de las respuestas en el marco de las competencias que hayan dado distintas entidades del Estado. Y ayer también una niña llorando, le hablaba al presidente y le decía, imagínese si esto pasaba de noche. Los morían todos. Claro, estaríamos hablando realmente de una tragedia con cifras de personas fallecidas realmente muy altas. Ha sido dentro de todo, decimos con suerte, porque estamos hablando de que no han sido muchas las personas que han fallecido. Hay cuatro personas desaparecidas. Continúan las labores de rescate. Son 68 viviendas que se han perdido. 22 que deben ser demolidas porque están en riesgo. Hoy, varias familias, 20, van a ser trasladadas hasta el municipio de Mecapaca, donde es ese condominio. Estamos hablando de que una semana después, menos de una semana después, estas familias ya tienen un techo donde van a poder vivir dignamente y empezar a reconstruir lo que tenían. Sí, por eso yo le decía, saludar nuevamente la respuesta estatal desde el Estado Central que se ha dado nos ha parecido muy oportuna, porque si esto seguía así, podíamos esperar una o dos semanas más. Yo ya había adelantado en alguna declaración de que los campamentos no pueden estar por dos meses, otros meses, como ha pasado en alguna otra oportunidad. Entonces, tiene que haber una respuesta rápida. Ahora, ahí también había otra vulneración porque primero dijeron 18 familias, luego dijeron 22, luego hicieron el marcado de riesgos, pero la información fue muy a cuenta gotas. Y póngase usted en la situación de la persona que posiblemente estaba en la Franja Azul, que es la que no tenía riesgo, pero lo obligaron a salir y usted no sabía si tenía que volver, si iba a sacar las cosas, no iba a sacar las cosas. Se expuso a mucha población al tema de robos. Es muy complejo. Y me parece que lo que usted dice marca el sentido de responsabilidad, porque no podemos en un Estado, no podemos en un Estado de derecho hablar de suerte en el momento en que cada funcionario o funcionario tiene que cumplir su labor. Y eso hay que puntualizar. Ya hemos pasado la crisis, todos nos hemos condolido, Estado, sociedad civil, bueno, de aquí en adelante esto no puede volver a pasar. Como Defensoría del Pueblo, consideramos que lo que ha sucedido ahora en Llojeta ha generado vulneración de derechos humanos. Por supuesto que sí. Y si bien podemos trabajar Estado e instituciones conjuntamente, conjuntamente hay un momento en el que debemos sentarnos y exigir responsabilidad por este tipo de hechos. No solamente porque esto no puede quedar impune, sino también porque no podemos permitir a que la sociedad esté librada a la suerte. O sea, hay que exigir mayor especialización, hay que exigir una respuesta altamente técnica por parte de las instituciones competentes. En el caso de La Paz, estamos hablando del tema de riesgos al momento de, en el caso de la constitución de viviendas. Claro, y también la capacidad de reacción, ¿no?, ante estas situaciones de crisis. Es decir, el manejo en gestión de crisis, de riesgos, debe ser algo importante en una ciudad tan compleja, geográficamente hablando, como es La Paz. Ustedes como Defensoría, pasado este momento tan difícil, van a solicitar al municipio que empiece de repente a buscar capacitar a su personal en este tema. Primero vamos a hacer la consulta sobre si el personal que actualmente está, está técnicamente capacitado para estar en áreas tan específicas y tan especializadas como el tema de riesgos. y si no está, corresponde que sí se lo hagan, ¿no? Como le decía, este tipo de unidades dentro del municipio, o sea, requiere perfiles técnicos, requiere, eso es lo que está esperando la población. no por ver a una persona con muchos títulos o con mucha experiencia en determinados cargos, no, sino porque justamente esas cualidades es lo que va a generar que si mañana, mire, Dios no quiera, se detecta que va a haber otro deslizamiento, la población que está viviendo en ese lugar, sepa, o sea, que sea asistida por los técnicos que le digan, mire, esto va a pasar, usted tiene que salir. Yo ayer he escuchado unas declaraciones por parte de un personero del municipio donde decía, los loteadores cuando ingresamos no nos dejan hacer nuestro trabajo, sí, lo sabemos, o sea, no solamente en La Paz, cuando las ciudades van creciendo y es un efecto muy natural, el tema del loteamiento, los movimientos sin tierra, estos irregulares, los irregulares van cooptando lugares, ¿no es cierto? Van tomando espacios, pero ahí también es cuál es la capacidad de respuesta, o sea, más allá de que estemos frente a movimientos de gente que muchas veces incluso actúan delincuencialmente, ¿cuál es la respuesta estatal? Nosotros en Derechos Humanos hablamos de dos tipos de violaciones de derechos, las que se hacen por acción, es cuando yo te he autorizado que tú construyes en un lugar donde yo sé que se va a caer, o la de acción por omisión, que es cuando yo sé que están construyendo y sigue creciendo la mancha urbana en lugares que no están permitidos y yo simplemente o no hago nada o las acciones que he realizado son poco efectivas, entonces, eso es lo que hay que determinar, como digo, la defensoría del pueblo va a actuar siempre conjuntamente al Estado, pero cuando hablamos del tema de responsabilidades tiene que actuar también y lo vamos a hacer en esa línea. Los vecinos también estaban pidiendo al municipio que expliquen esta división de las zonas por colores que son las zonas de riesgo que no terminan de entender los vecinos cuáles son las zonas de mucho riesgo en la ciudad de La Paz y parece que los técnicos tampoco lo saben explicar o no tienen la predisposición para explicarlo. Mire, nosotros personalmente yo he hablado en una reunión con el alcalde exigiéndole exactamente lo mismo en lo que era Inmaculada Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción San Jorge, Cantutani y 14 de septiembre son las tres zonas afectadas. Pero en Inmaculada Concepción era una de las zonas donde estaba donde había habido la afectación a casas y cuando yo ingresé el reclamo era porque no sabían qué es lo que iba a pasar nadie había bajado muchas personas habían subido a la cancha Fígaro pero muchas de ellas decían no nos vamos a mover de aquí porque realmente no sé si mi casa se va a caer o no se va a caer o no sé cómo voy a hacer para rescatar porque parece me dicen que parece que se puede caer o sea a eso me refiero cuando el tema de el derecho a la información en este tipo de sucesos es importantísimo es fundamental para la persona yo le dije y lo reitero y hay una grabación al respecto yo le he pedido y yo le he expuesto esto al alcalde y se le ha solicitado que por favor vaya a la alcaldía e informe eso es el día de hoy hasta el domingo al menos en los reportes que nosotros teníamos no había terminado de concluir entonces ¿qué es lo que se genera? y también se le dijo lo que se genera es zozobra o sea la gente en ese momento no está pensando en un en un rédito personal en un interés particular ni cuestión política mucho menos creo yo lo único que la persona quiere saber es cuál es su situación y cuál va a ser qué es lo que tiene que hacer después o sea una persona que ha visto cómo se han caído las casas le aseguro que lo último que quiere es que su casa se caiga pero si sabe que la casa se le puede caer quiere saber cuánto tiempo tiene para recuperar para salvar cosas es muy complejo y ahí reitero el derecho a tener información es fundamental el día que nosotros fuimos el día jueves jueves y viernes que nosotros fuimos la gente seguía en duda no sabía qué le iba a pasar y eso no puede permanecer por uno dos tres cuatro indefinidamente la respuesta total tiene que ser casi inmediata y si no va a ser inmediata tiene que ir constantemente hacia los grupos afectados y señalarles qué trabajo están haciendo cuánto tiempo más van a necesitar de espera más allá de que la respuesta pueda ser un poco álgida un poco agresiva hay que entenderla pero ese derecho lo tienen y ese derecho nosotros sí consideramos que en alguna medida y con mayor o menor fuerza ha sido ha generado ha sido vulnerado veremos qué es lo que pasa ahora se están yendo 22 familias gracias a una respuesta estatal qué es lo que va a pasar con el resto entonces eso es lo que todavía tenemos que tenemos que mirar nosotros como Defensoría del Pueblo pasamos de la ayuda humanitaria ahora a nuestra labor como institución nacional de derechos humanos justamente esa era mi pregunta qué van a hacer de aquí en adelante cuál va a ser la asistencia que van a brindar a las familias damnificadas bueno la asistencia la tiene que dar el Estado como tal desde donde le corresponda la Defensoría del Pueblo ya culminada esta fase de ayuda humanitaria lo que va a hacer es continuar con la investigación que se ha aperturado el día martes anterior necesitamos saber cuál es el grado de responsabilidad estatal sea municipal departamental o nacional que eso es importante y evidentemente realizar las recomendaciones que correspondan para que ese tipo de hechos no sucedan nunca más o que si van a suceder siempre sean aminoradas y siempre el Estado esté preparado para esperarlas eso a nosotros nos corresponde como Defensoría del Pueblo Defensora muchas gracias un placer tenerla acá gracias muchas gracias un saludo y la solidaridad siempre de la Defensoría del Pueblo para la población que ha sufrido esta afectación ojalá y todos debemos unirnos en este esfuerzo ojalá esto no vuelva a suceder y si sucede siempre siempre sea con menor riesgo para la población Defensora una preguntita más ¿siguen recibiendo ayuda humanitaria? sí, hoy día todavía estamos recibiendo pero los reportes que nos han dado de los campamentos es que ya se están ya están evacuando entonces vamos a hacer la evaluación yo creo que hoy hasta mañana ya estamos terminando de cerrar se va a transferir todos los puntos de acopio como se había quedado y hasta ahí acabaría la labor humanitaria de la Defensoría muchas gracias y felicidades por esta labor en estos días una vez más el pueblo paseño ha mostrado su solidaridad eso es algo que hay que ponderar esa solidaridad de extender la mano cuando más lo necesitan familias que lo perdieron todo estuvimos con Nadia Cruz Defensora del Pueblo hablando acerca de la reacción la ayuda la asistencia humanitaria a aquellas familias damnificadas que lo perdieron todo el pasado martes la asistencia humanitaria